Disculpe caballero, ¿está todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta ya? Pues porque ya hace como 10 minutos que le traje su sopa y veo que no se la está comiendo. Ah, por eso. Pruebe la sopa ya. ¿Por qué oiga, está todo bien? Si está fría se la podemos recalentar, no hay ningún problema. No, 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 no es eso, no está fría. Pruébela, por favor. ¿O le salió algún cabello en la sopa? Se la podemos cambiar sin ningún problema. No, no hay ningún cabello ya, está limpia. Pruébela, por favor. Ya sé, le falta sal. Ya le traigo un salero enseguida, eh, no se preocupe. No, no, tampoco le falta sal.